Dobson Latinoamérica ¿Cómo están? No los oigo, ¿cómo están? No, no les creo A ver, quiero oír los gritos fuertes, ¿cómo están? Soy muy contento de estar aquí en Tepic con todos ustedes una vez más Tenía como tres años que no venía aquí a Tepic Para mí es un placer, de verdad es un gran honor estar con ustedes Pisando este bonito escenario, compartiendo un poco de mi carrera Estos añitos que ya llevo trabajando Y pues bueno, gracias, gracias por estar aquí Yo soy Eduardo, Eduardo Garza, Lalo para los amigos ¿Alguien no me conoce? ¿Tú no sabes quién? Soy seguridad, sáquenlo por favor ¿Alguien más? Digo ya para Bueno, pues para todos los que sí me conocen Yo soy Lalo, Lalo Garza, soy actor Actor de doblaje Soy director Soy mopetero Soy traductor Hago publicidad, estudié La licenciatura en publicidad, soy publicista Vendo burritos los fines de semana En fin, hago un montón de cosas para sobrevivir ¿Quién me manda a no estudiar? ¿Quién decía mi madre? Estudia Ah, no, no, yo quiero ser actor Estudia ¿Ahí me ven bien? Sí, porque como que aquí no me ven tanto, ¿verdad? ¿Acá está mejor? Sí Sí, aquí me derrito Bueno, pues ¿Quién me manda a no estudiar? Nada de ser actor Y pues bueno, ya llevo Madres Casi 30 años haciendo doblaje ¡30 años! Esta es la parte en la que ustedes dicen ¡Uy! ¡30 años! ¡30 años haciendo doblaje! ¡Qué buena! No, perdón Digo ¡30 años haciendo doblaje! ¿Quién ustedes tiene menos de 30 años? Gracias por hacerme sentir un reverendo anciano Bueno, pues antes de que ustedes fueran una coqueta mirada entre sus padres Yo ya era explotado por los míos Ya, no sé ¡Explotado! ¡Ah! ¡Uy! No lo había pensado ahorita Siempre lo digo y nunca me había dado cuenta Yo ya Antes de que ustedes fueran una coqueta mirada entre sus padres Yo ya era Explotado Por los míos Este Sí, he tenido la oportunidad De trabajar en muchas cosas De De hacer teatro De hacer tele Nunca he hecho La Rosa de Guadalupe Gracias a Dios Pero bueno, he hecho muchas otras cosas Unas muy buenas, otras malas He hecho publicidad He hecho comerciales Pero realmente la gran parte de mi carrera La he dedicado a esa maravillosa especialidad Del doblaje de voz Y pues bueno, me ha tocado Doblar cualquier cantidad de personajes Personajes altos y chaparros Personajes blancos y negros Personajes lacios y chinos Personajes guapos y feos Personajes gordos y gordos O sea, ¿por qué me dan personajes gordos? No respondan No es como que tenga voz de gordo No respondan otra vez No existe eso de la voz de gordo Creo Ay, a ver Hola amiga Qué poca madre A ver Alguien que me ayude ¿Me ayudas? Tú nada más Vas a hacer la corre Pásale el micrófono a la amiga A ver amiga ¿Cómo te llamo? ¿Me ayudas? No la lee Pásale el micrófono Gracias ¿Cómo te llamas? Arlet Arlet Di, hola Mi nombre es Arlet Hola, mucho gusto Mi nombre es Arlet Hola, mucho gusto Mi nombre es Arlet ¿Oyeron? Su voz es normal Y está gordita Eso no tiene nada Hombre, la moda actualmente es estar gordi bueno Así como Arlet y yo, ¿verdad? Ahí está Gracias Arlet ¿Ven? Eso de que hay voz de gordo Eso es un mito No existe la voz de gordo ¿O a qué? ¿Acaso me vienen? Hola, me llamo Eduardo Garza Claro que no Pero bueno ¿Por qué me dan gordos? Creo que solito me alburé Bueno, les digo que Hay un refrán en Doblase Que dicen que como vendan Yo creo que Tal vez es por eso Es súper chistoso Porque cuando yo llegué a Doblase Yo me imaginaba que iba a doblar Acá a los galanes A Tom Cruise A Brad Pitt A Bruce Willis Digo, ya de perdida Al jodido de Leonardo DiCaprio Pero ni eso Me empiezan a dar cosas raras De esos personajes Al mejor amigo de tal Al hermano de tal Al enemigo de tal Personajes Los locos Los negros Los feos Los fotos Los que se mueren Una y otra y otra vez De verdad O sea ¿Qué onda con la oposición De los que se mueren? El otro día me puse a hacer Una recapitulación De todos los personajes Que doblo que se mueren Ya van a ver Y bueno Me di cuenta que así era mi carrera Un día Llegué Una de las primeras series Antes de que ustedes nacieran Si quiera Antes de que ustedes Ustedes son Como de estas generaciones Post-milleniales Ustedes son como De pepa la puerta Para acá Bueno pues Hace muchos antieres Existía una serie Que se llamaba Mejorando la casa Exacto Bueno pues En esa serie Me tocó doblar Al hijo Era una serie Para los que no sepan Era una serie Donde salía Tim Allen Exacto Que tenía tres hijos Ah pues Me tenía que tocar El pinche gordo Bueno pues Yo era el gordo El hijo gordo De Tim Allen Un güerito gordito Que no estaba tan gordo Digo ahorita De estar gordísimo Pero en aquella época Era como el chobi De la serie Me tocó doblar Al hijo gordo De Tim Allen Mejorando la casa Y así fui Comencé mi carrera Doblando gordos Y raros Y cosas extrañas Igual hubo otra serie Que se llamaba Paso a paso Donde doblaba Un personaje Que se llamaba Brandon Que igual era Brendan Brendan No Brenda Brendan Que eran igual Chaparrito y gordito Y así Empecé doblando Gordos 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 Hasta que un día Me topé con un personaje Me hablan para un casting Llego Veo al personaje Delgado Rubio Ojo claro Cabellito claro Barbita medio cerrada Dije Milagro No es gordo Era un imbécil Pero bueno Me tocó doblar a Francis En la serie de Malcom El de en medio Está de acuerdo No está gordo Pero es un imbécil Y Francis Le diría algo así Como Mamá Quiero decirte Que eres lo peor Que me ha pasado En la vida Te detesto Eres lo peor Que me ha pasado Lois Ya me quiero emancipar Bueno ya me fui Porque se me acabó El crédito del teléfono Y pues bueno Fue uno de los primeros No gordos Que me tocó doblar Y pues bueno De ahí para acá He estado doblando Cosas súper raras Me tocó una vez doblar Hablando de los que se mueren Todo el mundo Ha visto Titanic En español ¿Correcto? Ah pues yo doblé Al que se muere No No Te acuerdas de todos Este Yo doblé a Fabricio En Titanic El italiano Ya saben Es como la versión Homoerótica De Jack Rose Que se paran así En la oriquita del barco Y dicen Ah no verdad Desde aquí puedo ver La estatua de la libertad Muy pequeña Por cierto A ver Es el El que se muere Al que se le cae la chimenea Encima así Ese me tocó doblarlo a mí Que grita Goku Que lo aplasta Ese me tocó doblarlo Bueno no Ese no se muere en todo La anciana de 134 años No se muere Ah no Si también se muere ¿Verdad? Al final Se queda dormidita Así como pajarito Ahí Ahí se queda dormidita La viejita Bueno pues en Titanic Me tocó doblar a Fabricio En Harry Potter Me tocó doblar Ay miren ahí Ahí no No estaba gordo Ni se muere Creo Me tocó doblar a Oliver Wood El Harry Potter El maestro del equipo de Quidditch El que le enseña a Harry Cómo se juega el Quidditch Precisamente Igual más adelante Me tocó doblar una película Yo a ti te conozco ¿Cómo estás? Bueno Hay una película Súper extraña De Scott Pilgrim En donde me tocó hacer El villanazo Que se llama ¿Cómo se llama? Scott Pilgrim Y las novias De la amante De mi esposa O Las Las Chicas De mi novia De sus sueños De los húmedos O no sé cómo se llama ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? En la película Scott Pilgrim Y las No, no es la de Scott Pilgrim Contra el mundo O bueno En español Se llamaba Scott Pilgrim Contra las novias De la chica De mis sueños Mis sueños Bueno Pues en esa Me tocó doblar Un villanazo Que se llamaba Gideon Grimes Que siempre se me olvidaba Decirlo Y resulta que la gente Lo super conoce ¿Alguien lo conoce? Ni nadie Les digo que ustedes Son de pepa La puerca para acá Bueno ¿Qué más? Me ha tocado doblar Así personajes De ese tipo Si he hecho galanes Si he destrozado Uno que otro galán Por ahí En doblaje ¿Conocen una serie Que se llama Gossip Girl? La chica indiscreta Bueno Para los que no la conozcan Gossip Girl es una serie Que trata de Puros muchachos millonarios Que no saben A quién joder En qué gastar Y con quién acostarse Bueno Pues el único pobre De esa serie Soy yo Que se llama Dan Humphrey Igual hay otra serie Que se llama Diarios de vampiros Que para los que no la conozcan Es una serie Que trata de Hombres de lobo Vampiros Inmortales Brujas Cazadores de vampiros Bueno Pues el único normal Soy yo Hasta que lo matan Y efectivamente Me tocó doblar En esa serie A Jeremy Gilbert El hermano de Elena La protagonista Y se muere también Bien Ya llevamos tres Bueno Dos Sí, ¿verdad? No, dos Dos Fabricio Y este Y bueno O sea De verdad Es súper gracioso Porque ni se lo revivieron Ni no con las esferas Del dragón Pero bueno ¿Qué más he doblado? He doblado muchos personajes Había una serie Que se llamaba Dark Seventy Show Seguramente Por ahí En los libros de historia En la prehistoria Pueden encontrar Un poco de información Una serie Que también De hace muchísimos años Se llamaba ¿Cómo se llamaba Esta mitad la serie? Dark Seventy Show El show de los 70 ¿Les suena? Yo doblado un personaje Que se llamaba Pez Que aparte era Cepisapo Y era como De otro país Y aparte Era súper gracioso Porque el personaje Siempre que decía De dónde era Como que se iba El sonido Y decía Porque allá En Minasal Es muy común Acompañar a los hombres Al baño Donna Déjame decirte Que tienes unas rubies Maravillosas Eric Forman Acompáñame al baño Pero bueno Igual De esos personajes Raros Que me han tocado doblar Oh He hecho un montón Pero bueno Uno de los gorditos Que más he querido doblar Que más he disfrutado Al doblar Es justamente Un chavillo ¿Saben de quién habló? Un gordito Que tiene un hermano Hijo de otro culano Y que le encanta jugar Con la jugósfera Que es esférica Y que diría algo así como Hola Mi nombre es Josh Nikos Y estoy muy contento De estar aquí En Tepic Tepic Y además Hago énfasis Y quiero aclarar Que no tengo problemas De sudoración Porque además Bueno un poco Pero además Luego pasa que me pongo Un poco nervioso Y lo que es Todo es golpe un padre Me gané Me gané Y a ver cuando van a la casa A jugar con la juego Ópera Es esférica Es esférica ¡Opera! ¡Opera! Gracias Y bueno Josh es un gordito Que yo amo Con todo mi corazón El día que me hablaron Para hacer el casting De Drake y Josh Entro a la sala De grabación Volteo Y veo en la pantalla A un flaquito Guapo Con una guitarra Y la pantalla así Dividida De un lado verde Y de otro lado azul De un lado un flaquito Güerito Con una guitarra Y de otro lado Una cosa así gorda Haciendo sándwiches Seguro voy a doblar Al flaquito ¿No? No Vas a hacer un casting Para un personaje Que te queda muy bien Ok Suéltalo Y pon en la escena Y dale un puberto De 15 años Vestido Como Cristina Saranegui Vestido de señorita Nancy Y yo así de ¿Por qué me pones A hacer casting Para eso? Y me dice la directora Ok Ya Y fue así como empecé A grabar Break y Josh Y pocos capítulos después Yo me quejaba Amargamente Porque las traducciones Eran muy malas Se oían las clásicas Listas grabadas Y no había chistes Estaba muy mal El libreto Y les digo Oigan Hay que arreglar El libreto de esto Porque los chistes No quedan No se oye gracioso Está traducido Espantoso Ay ¿No lo quieres traducir tú? Y pues empecé A traducir Break y Josh Y como por ahí Del capítulo 5 o 6 Me dice la directora Lalo Ya no voy a poder Seguir dirigiendo Esta serie Porque tengo compromisos De teatro Te propuse a ti Como director Y ya te aceptaron Así que ¿Quieres dirigir Break y Josh? Y dije Bueno Está bien Y empecé A dirigir Break y Josh Y entonces Yo era como El Silvia Final de Nickelodeon Porque producía Dirigía Y estelarizaba Mis propios capítulos Y yo creo que no Lo hice tan mal Porque bueno Dirigiendo Break y Josh A los de Nickelodeon Les gustó mucho Y después me hablaron Para dirigir Ay Carly Y entonces No solo decía Drake y Josh Hoy presentamos Drake se saca un moco Ya después Me tocó dirigir Ay Carly Y nos decía Ay Carly Hoy presentamos Carly se saca un moco Primera parte Y bueno Lo hice tan bien Yo creo O les gustó Mi sentido del humor ¿A ustedes les gustó Ay Carly? Ay era muy bueno Era muy bueno Bueno pues Después de Ay Carly Me ofrecieron La dirección De Victorios Y entonces También decía Victorios Hoy presentamos Tú y se saca un moco Y bueno Ya después vino Sam y Kat Y todo este tipo De series raras Que sacaron Hasta que bueno Ya Dan Schneider Fue demandado Por acoso sexual de pies Y bueno Pues ya Se acabó todo eso Pero estuve trabajando Mucho tiempo Con Nickelodeon Dirigiendo proyectos Y bueno Para mí fue un placer De verdad Doblar a Josh Drake y Josh Pero bueno No solo he hecho eso No solo he hecho actores De live action Como dicen por ahí Los letrados Yo hago muchas caricaturas Exacto O sea Yo me imagino Que debe tener Cara de chiste Bien contado O no sé Porque la gente me dice Ay que cagado El chiste maldito Y se atacan de risa Así que hago muchas caricaturas Y como no tengo voz De galán Pues es que sí ¿Cómo hablan los galanes? Hola Soy un galán Estoy enamorado Y soy un galán Y estoy muy contento Y soy un galán Y estoy muy enojado Todos los pinches galanes Hablan igual Digo Gracias a Dios A mí me dan cosas diferentes Pero de verdad Todos los galanes Hablan igual Bueno pues en las caricaturas Como que ha sido lo mío ¿Verdad? Igual hablando un poco De la prehistoria Allá sus abuelos Les podrán contar Hace muchos años Había una cosa Que se llamaba Jimmy Neutron En donde me tocó Fue una de las primeras cosas Que me tocó dirigir Digo Grabar Precisamente De aquel Nick De hace muchos años Yo hacía un personaje Llamado Volvi Que el gordito El de Arriba 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 Aplauso 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 De lado De lado De lado Que era como alemana Aparte el niño Y hablaba Super extraño Bueno pues Otro raro Gordo Que me tocó doblar Igual en esa época También hace muchísimos años Me tocó doblar Una cosa Que se llamaba Las aventuras de Duke ¿Se acuerdan De Duke Narinas Aquel perrito Que tenía Aquel niño Que tenía un perrito Que se llamaba Chuleta Pues bueno Yo era su mejor amigo Que se llamaba Batito Y decía Oye tú Vamos a tomar Un helado azul Con pati mayonesa Que era Pues azul Raro Pero era azul Y bueno Así como estos Me tocó doblar Cualquier cantidad De muñequitos raros Este Soy la voz de Pinocho En las películas de Shrek Quiero ser un niño De verdad No uso ropa interior De mujer Uso tanda Definitivamente puede Tal vez no sepa Donde se encuentre Shrek Bueno Me tocó hacer a Pinocho Que era como un elmo Pero con gárgaras de tachuelas Igual Me tocó doblar también De aquella época Antes de que naciera Una caricatura Que se llamaba Las aventuras de la pequeña Lulu ¿A quién doblaba? Al gordo Obviamente Bueno Ustedes ni saben Quién eran los personajes Pero había un gordito Que se llamaba Toby Que era el del club de Toby Me tocó doblar a Toby La pequeña Lulu También de esa época Digo ya cosas un poquito Más actuales Que puedan reconocer Me tocó doblar a Donatello En Las Tortugas Ninja Me tocó doblar ¿Qué más les puedo platicar? Hasta en el South Park Ay Dios mío Mataron a Kenny Ay que se vomitaba Madre Bueno Bueno Me tocó doblar a Stan En South Park También De aquella época Había una película Este nunca lo digo Porque no sé si se acuerden o no Pero hubo una película De Goofy ¿Se acuerdan? Yo era el hijo De Pedro el Malo Que se llamaba Pejota ¿Sí se acuerdan? Es súper gracioso Porque yo nunca la menciono Precisamente Porque No sé si la gente lo ubique Igual había otra cosa Que se llamaba Los cachorros Del libro de la selva Que eran los personajes Del libro de la selva Pero en chiquitos Que se llamaba Creo que El librito de la selva Y yo Hacía a la serpiente Que era acá Y que hablaba Y le decía Balú ven Vamos a comer Nosotros a Mowgli Que era una víbora Y que hablaba Y toda fe feada Súper gracioso Pero bueno Ex Ya Hablemos de cosas más actuales ¿No? ¿Sí o no? Sí A ver ¿Qué más he hecho de caricaturas? Ustedes que saben mejor que yo Efectivamente Hay un personaje muy varonil Que yo he nombrado Ya saben ¿De quién hablo verdad? Digo Un personaje muy varonil Y tu puta Tienen 20 ¿Verdad? Sí ya sé Ya sé Que no soy un macho alfa Perdón Pero bueno Hay un personaje muy varonil Que se llama Sander Y que está en un reality Llamado La Casa de los Dibujos Y que les diría algo más o menos así Bueno Hola Probando 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 ¿Cómo están? Buenas tardes Gracias por gritarme Querido público ¿Cómo están? Me da mucho gusto Estar aquí con todos ustedes Me presento Mi nombre es Sander Tengo 23 años Y por primera vez en la vida Quiero hacer una declaración Frente a este público maravilloso Miren como los tengo Que ni hablan Quiero declarar una cosa No soy gay Estoy en una contena interminable Para salvar a mi novia Aunque no sé por qué Cada vez que agarro el micrófono Ay Me acuerdo de Capitanazo No, no, no Con Sander me ha pasado cada cosa De verdad En serio Les juro que Miren Ustedes gracias a Dios No están tan al norte Pero mientras más al norte Te vas Nada más Les voy a contar una anécdota Una vez estaba Allá en mi querido Monterrey Única Monterrey Monterrey Allá Las carnes asadas El bronco Allá Donde se dan los machos Unos a otros Un solo haber estado En mi querido Monterrey Hice mi show Hablé de Sander Y todo Estaba en la firma de autógrafos Se me acerca un tipo Como uno 90 Grandote Una espaldota así Este Camisa cuadrada Abierta Pelo en techo Una espaldota así Unas piernotas así Unas nalgas No, no sé No Estaba Y se me acerca Este tipo así Grandote Ya sabes Sevillota Bota picuda Se me acerca A la hora De los autógrafos Y me dice Oye Que tú haces la voz Del fotillo este El de Sander Sí Me puedes hacer Una grabación Allá Que ni habla Golpeado ¿Verdad? Puedes hacer Una grabación Y yo Sí, claro ¿Cómo te llamas? No sé ¿Cómo te llamas? Tú Tú José José Imaginemos que se llamaba José El güey Lo atrece Y me dice No, pues me llamo José Yo, ok Y que se lo saca Y me lo pone En la boca El teléfono Mal pensado Me acuerdo que era Un Nokia N74 Digo, yo tenía Uno de esos Por eso lo reconocí José Lo saca Le pone Grabar Y me lo pone En la boca Y yo así Hola José ¿Cómo estás? Mucho gusto Mi nombre es Sander De la Casa de los Dibujos Y quiero decirte Que las subas Son divertidas Adiós Y José Así Yo así Y José Y yo así Y yo así De No, grábame algo acá Machín Algo acá Como Como fuerte Como Como de Como de esas cosas Que dicen allá En la serie de televisión Acá con groserías Y cosas Y yo así Total que No sé qué Le mueve al teléfono Y me lo vuelve A poner en la boca Y yo así De ahí Y yo así De José Hola ¿Cómo estás? José Quiero decirte Que me encanta Tener mucho Sexo gay Tanto 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 Sexo gay Tanto Tanto Mucho Sexo gay Mucho 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 Sexo gay ¿Verdad? José ¿Verdad? José Y José Así Y yo así Y José Y José Y José Y yo así Y me dice No Grábame algo De cada machín Algo Algo fuerte Algo Y se me acerca Y me dice Algo como para Tocarme en la noche Y José Y José Más del interno Empezó a correr Por mi cabeza Así Oh por Dios 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 Y José Y que entonces Le vuelve a apretar Y me lo vuelve a poner En la boca Y pues ya Le agarré el bu No no es cierto No y que me lo pone En la boca Pero se me acerca Y me dice Que es lo peor de todo Y dice Pero rápido ¿Por qué viene mi esposa? Y entonces Fue cuando comprobé Lo que dice el refrán Que mientras más picuda La bota ¿No se lo sabe? Se los digo En los autógrafos No no pues No hay juguetes frescos No hay juguetes frescos No puedo decirlo aquí Pero bueno Es verdad Sander es de esos personajes Que saca hasta el lado Más homosexual De los más machos Que hay aquí ¿Verdad? No 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 No, 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 Sander es un personaje que he disfrutado mucho, pero bueno, creo que de los personajes que más, más, más me ha gustado y que más satisfacciones me ha dado justamente es un moped rojo, peludo, que sabe dónde viven. Y que viven en Plaza Césamo, y que les dirían, hola, ¿cómo están? Este es el mismo de Plaza Césamo, sí, y el mundo está muy contento de estar aquí con todos ustedes en Tepi, qué nombre tan cagado. Elmo está muy contento de estar aquí en Tepi, sí, Tepi. Y Elmo quiere decirles una cosa. Elmo, ¿qué? No, no sabe, le vale madre. Elmo sabe dónde vives, a qué no vives. Acuérdense, la triunfó en mal. Elmo es un perdonaje que quiero mucho Que me ha dado muchísimas satisfacciones Creo que la satisfacción más grande que me ha dado elmo Es la satisfacción económica No es cierto No calles, me iban a secuestrar No, no es cierto, no es cierto No, ni gano nada No, no, hablando en serio Creo que una de las satisfacciones más grandes que me ha dado elmo Es justamente tener la oportunidad de ver la reacción de los niños chiquitos Estos chiquitos de 3, 4 años Cómo se emocionan Ya sabes, cómo caminan así con su poca coordinación motriz Cuando ven a elmo y te oyen a elmo Y avientan las cosas No aviento el micrófono porque me lo cobran Pero esa es la idea Pero bueno, elmo De verdad me ha dado muchas satisfacciones He tenido la oportunidad de grabarlo Para shows de teatro Para Plaza Sésamo Para El Mundo de Elmo O todo el mundo ha visto El Mundo de Elmo, ¿verdad? No, desde donde ven y es para acá, ¿verdad? Y es tan grandote El Mundo de Elmo Espectáculos de teatro Películas Discos, juguetes Y es súper bonito ¿Qué pasó? ¿La qué? Claro, los Simpsons nos dicen Elmo se equivocó de evento político Sí, claro No seas malo con él Mi madre Desde un madrazo Sí, claro Pero bueno Me ha dado muchas satisfacciones Elmo Saben Yo estoy en una edad En la que Mis amigos se casan Piden créditos hipotecarios Tienen hijos Estrenan coches Tú sabes Esa edad Como dicen actualmente Del hype De la opulencia Bueno, no es Si las esposas Ya le quitaron los coches Y están peleando La patria potestad De los hijos Y que todos están Gordos panzones Y viven con sus mamás Bueno, pero hace unos años Cuando mis amigos Eran felizmente casados No faltaba que me invitaban Así de Bueno Y yo sé Sí, ¿quién habla? ¿Qué onda garza? ¿Cómo estás? Y yo así de Uno, ¿quién eres? Dos, ¿cómo conseguiste Mi teléfono? No te acuerdas de mí Soy Gutiérrez De la prepa Yo, ¿cómo está Gutiérrez? Claro, como es un apellido Tan Normal ¿Quién Gutiérrez? Juan Carlos Gutiérrez El que te pasaba Las tortas Ok Total que me dicen ¿Qué onda? ¿Cuándo vienes a la casa? Quiero presentarte a mi familia No sé El fin de semana Sí, quiero que conozcas A mi familia ¿Y saben qué es lo peor? Que ahí va el fin de semana A la casa del tal Gutiérrez Y el imbécil Yo Bueno, pues llegaba ¿Qué onda garza? ¿Cómo estás? Y yo este imbécil Ni siquiera se va a acordar De cómo me llamo Y yo Bien Gutiérrez Chido Güey Quiero que conozcas A mi hijito A mi primogénito Al príncipe de esta casa Y entonces se iba Y regresaba con un bebé De esos de 6, 8 meses Que ni siquiera pueden sostener la cabeza Eso, ya saben Él es Pedrito Pero le decimos el Pipis Mira, él es tu tío Garza Saluda a tu tío Garza Y el bebé Así como ese bebé que acaba de llegar Hola amiga Preséntales a tu bebé Así Chiquititos Bueno, pues él es el Pipis ¿Cómo se llama tu bebé? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ay! ¡Denis! ¡Ay, una bebita! Bueno, imaginemos que se llama Denise Ella es mi bebita La princesa de esta casa Se llama Denise Y yo así De Ah, yo la Denise Bueno, la Denise ni me veía Él es tu tío Lalo No, tu tío Garza Él interpreta Al personaje de Elmo Y yo así Del güey Ningún bebé de seis meses Conoce el verbo interpretar Es más, nadie maneja ese verbo actualmente Él interpreta la voz de Elmo Háblale como Elmo A mi bebita Y yo así Y entonces Ahí va el idiota Del ala Así de Hola Denise ¿Cómo estás? Es Elmo de Plaza Te les amo Sí Elmo está muy contento De estar aquí Con su papi Con tu mano Todos los bebés Automáticamente Tienen la misma reacción Lloran ¡Claro! Es horrible Todos los bebés Me oyen hablar como Elmo Y lloran Y yo decía Pero ¿por qué? Digo, está bien que estoy feo Pero no es para tanto Yo decía ¿Por qué lloran los bebés Cuando me oyen hablar como Elmo? ¿Por qué entonces Y ven a Elmo en la tele Y se ríen? Pero me oyen a mí Y lloran Yo decía ¿Por qué pasa eso? Y un día me puse a analizar Así en la incomodidad De mi casa Me puse a pensar ¿Por qué lloraban los bebés? Y llegué a una conclusión Que se las voy a compartir ahora Para un bebé ¿Cómo es el mundo de un bebé? Todo es rosa Todo es comodidad Su cunita Su móvil Que se mueve arriba Donde hay cosas Sus juguetitos Estos de pianito De Todo es lindo Winnie Todo es bonito Para un bebé ¿Qué es Elmo? Es una cosa roja Peluda Que tiene unos ojotes Y una narizota ¿No? Abrazable Eso es Elmo De verdad ¿Alguien de ustedes tiene Digo aparte de ¿Alguien tiene Un bebé en la familia De menos de un año? ¿Nunca le han dado Un Elmo de peluche? ¿Qué es lo primero que hacen? Le lamen las bolas De los ojos Pues claro Que no tienen pinches Bolotas de ojos Que tienen Todos los bebés Es lo primero que hacen Y le chupan Las bolas De los ojos Todos los bebés Hacen lo mismo En serio De verdad Se está riendo Pero saben Que es cierto Ya le estoy causando Traumos psicológicos ¿Verdad? Pero bueno Obviamente Para un bebé Eso es Elmo Y de pronto Ver un mastodonte De unos 75 De 110 kilos Hablando como Elmo De verdad O sea El bebé En su mundo Ha de decir Ese monstruo Se comió Elmo Yo también lloraría De verdad Por eso ahora Cuando me dicen Ah ya no me como Elmo Entonces lo que hago Es que me volteo Y les digo Hola maldito escuincle Elmo te va a sacar Las pipas Pedazo de engendro Ojalá te vayas Al demonio Y mueras muy pronto Y que creen Que hacen los bebés Se ríen Pintan niños bipolares Que les pasa Pero bueno Así somos los mexicanos ¿Cuántos mexicanos? Así es toda Latinoamérica De bipolar Pero bueno No Fuera de relajo De verdad Elmo es un personaje Que me ha dado Muchas satisfacciones Me he reído mucho Doblando a Elmo En Plaza Sésamo También hago un Muppet grandote Que tiene un pico largo Amarillo Que se llama Big Bird Que es un canario Que habla como retrasado mental Que les dice Hola Vamos a cantar A, B, C, D, E, E, F, T Soy un teto Ya lo sé Bueno Pues ese teto También me toca Doblarlo a mí Se llama Big Bird En Plaza Sésamo Pero bueno Caricaturas He hecho muchísimas Pero bueno En lo que más Me ha tocado trabajar No más Pero en lo que también Me ha tocado mucho trabajar Es en anime Ahí sí se alborotan ¿Verdad? He doblando muchas cosas De anime Empecé doblando Hace muchos años Una de las cosas De las primeras cosas Que doblé Se llamaba Hamtaro Pero yo hace un ratoncito Bien chistoso Que hablaba así Que decía Primer acto La manzana Saca cuatro Segundo acto La piña Saca cinco Tercer acto La ciruela Saca siete ¿Cómo se llamó la obra? La ciruela pasa Eran pésimos Los chistes de Bromín Pésimos De verdad Yo le decía al director Señora Ahí hay un chiste A ver chamaco Porque así hablaba el director No es burla Así hablaba A ver chamaco Pues invéntate un chiste No es que señor Yo soy muy malo Para los chistes Pues por eso En total Que todos los chistes malos Que decía Bromín Fueron invención mía Momento de los jitomates Pueden aventarlos Ahora Bueno Pues me tocó Hacer a Bromín En Hamtaro Hice una cosa Que se llamaba Crayon Shin Chan Donde hacía un personaje Que no era gordo Pero tenía cabeza Como de huevo Y que aparte Siempre estaba sudando Y tenía una gotita aquí Que se llamaba Bum Y que decía Los perritos Hacen miau Y que Súper raro el personaje Pero muy divertido Igual también Me tocó doblar una cosa Que seguramente Ustedes no conocen Porque era un anime Que se hizo muy famoso En Argentina Pero aquí en México No tanto Lo pasaban por un canal Que se llamaba Magic Kids Y era un anime Que se llamaba Connie Chan Nadie lo conoce ¿Verdad? Es normal Sí, era una cosa Súper rara Porque era como De tres niños Que tenía un amigo Grandote Que era gordo Que curiosamente Yo no era el gordo Y bueno Los tres niñitos O sea Ya es un personaje Que se llamaba Nari Que era súper fresa Ya sabes Donde papi Era súper millonario Y estaba enamorado De las cosas redondas Y todo era maravilloso Pero lo chido De este anime Es que Nos dejaban meterle Mexicanismos O sea De porcentaje Pobre proletario Naco Se nota que viajas En metro Güey Qué asco Vives en Tepito ¿Verdad? O sea Con las cosas Neta Está en Youtube Si tienen oportunidad De verla Véanla Está muy chistosa Y hablando de eso Igual también De hace muchos años Me tocó doblar un anime Que se llamaba Senki ¿De acuerdo? Bueno Pues este fue uno De los primeros animes Que yo doblé Yo hacía un personaje Que no me quedaba Porque yo tenía como 15 años Y era un guerrero Así grandote Fuerte Que hablaba así Hola Mi nombre es Goki Obviamente yo tenía 15 años Y me veía así de Oh sí Soy un guerrero Y soy muy fuerte Horrible Y luego se transformaba Cuando era chiquito Que se llamaba Sho Que era el hermano Del protagonista O sea Que era el mismo Pero de niño Chiquitito Y que hablaba todo así Era horrible Si tienen oportunidad De verlo en Youtube No lo vean Pero bueno Ya después Empecé a hacer cosas Un poquito más decentes Así como Yu-Gi-Oh Por ejemplo Donde me tocó hacer Un personaje Que se llamaba Wiggle Underwood ¿Se acuerdan De ese Esa escena Donde estaban En el barco Ya sabes Está Yu-Gi Y así de Yo te amo Y el otro Yu-Gi Yo te amo más No Yo te amo Y entonces se acerca Este personaje De lentes Villano Con cara de villano Y voz de villano Y actitud de villano Que le dice Ah Tú eres el que tiene Las cartas de exodia Y el otro Sí porque mi abuelito Dice que El poder del corazón Ay sí Ya tus joderías A ver Permíteme tus cartas De exodia Y ahí va el idiota Y se las presta O sea neta Está viendo que hay Música de malo Cara de malo Actitud de malo Y le da las cartas Tienes que ser muy Protagonista Para hacerlo O sea muy idiota Y ahí le da las cartas Y viene la famosa Clásica de La famosa frase clásica De Despídete de tus cartas De exodia Y las avienta al mar ¿Se acuerdan? Y ahí va El otro Joey así de No te preocupes mi amor Yo la salvaré Y se avienta el agua ¿Cuántas rescata? ¿Dos? ¿Tres? No No Cuatro no Eran dos No sé Pero hay que ser muy idiota Para darle al villano Las cartas Bueno pues justamente Wiggle Underwood Me tocó doblarlo En Yu-Gi-Oh Y eran de esos personajes lindos De esos que grabas Y terminas con la garganta jodida Por dos semanas Eran de esos bonitos Y hablando de esos personajes Que te dejaban la garganta acá Me tocó doblar a cara Del desierto ¿No? Esos que les diría Cállate Esos que les diría Cállate Si me mueves el truco Te mato Cállate O te destruiré Con un ataúd de arena Me pagó mi garganta Cayó por ahí Por la tercera fila No Gara del desierto Era uno de esos personajes Que te joden la garganta Y primero no hablaba Era así de Ya acabaste Siguiente capítulo Ya acabaste Siguiente capítulo Ya acabaste Siguiente capítulo Ay, en este no hablaste Siguiente capítulo Ya acabaste O sea, no hablaba El pinche gara nunca Hasta que un día Se queda dormido Y se pone todo loco ¿Recuerdan de los exámenes Chunin? Cuando están haciendo Todas sus manualidades Esas Que se pone todo loco Y se pone todo loco Y se pone todo loco ¡Sangre! ¡Es mi propia sangre! ¿Se acuerdan? No sean malos Pásenme mi garganta ¿Sabes? Cuando hice ese capítulo Cuando hice ese capítulo Me quedé sin voz Dos semanas Pero bueno No, gara gara Es un personaje que quiero Gara 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 Es un personaje Perdón, soy muy simple No me hagan caso Gara es un personaje Que quiero mucho Y hablando de Naruto También me tocó hacer Un personaje Naruto Que se llama Amaru ¿Qué pasó? Bueno, al menos Aquí son normales Allá en mi querido Monterrey Hablame otra vez De Monterrey En mi querido Monterrey Una vez en una conferencia Les dije Me tocó doblar En Naruto también A Akamaru Y es No sé ¿Qué les pasa? Es un perro Ni habla Ok Resulta que cuando Doblamos Naruto Un día Estaba Era un viernes En la noche Había estado dirigiendo Toda la semana Y ya para el viernes En la noche Pues ya estaba cerrando Los últimos capítulos Para ya acabar Generalmente Un capítulo de doblaje Se dobla en mediodía Así que en un día Hacíamos dos capítulos Si a mí me daban diez Pues son cinco días de trabajo Generalmente el viernes En la tarde Como por ahí de las cinco Seis de la tarde Pues ya estaba acabando Bueno, pues era un viernes Como por ahí de las siete De la noche Y le digo al ingeniero Ya acabamos, ¿verdad? Y me dicen No, falta el perro Ah, chinga ¿Cómo que falta el perro? Sí, a Camaro El perrito El que trae aquí El otro güey Y yo Sí, sí, a Camaro ¿Cómo que no está? Les voy a contar Esto es una cuestión Como técnica Dato cultural de la tarde En doblaje Cuando hacemos doblaje A nosotros Nos mandan una cosa Que se llama Pista internacional ¿Qué es la pista internacional? La pista internacional Es un audio Que dura lo mismo Que dura el capítulo 22, 23 minutos En donde viene Toda la música Efectos Puertas Pasos Explosiones Todo lo que se oye En la caricatura Que no es voz Todo eso viene En la pista internacional Generalmente los animales Los pajaritos Los monstruos Los dragones Los De las ranas Todo eso viene En la pista internacional Nosotros asumimos Que a Camarú Venía en la pista internacional Y resulta que no venía Y fue como de Chale ¿No viene el perro? No O sea, hay que hacerlo A ver Y me salía a ver Si había algún actor Y pues no había nadie Pues quién va a estar Un viernes a las 8 de la noche Trabajando Pues nadie Solo uno que es Godín Explotado por la vida Uno que es explotado ¡Ah! Ahí se ríen ustedes Uno que es explotado ¡Ah! Ya más ríanse más Exacto Bueno Pues solo uno que es explotado Está trabajando a esas horas de la noche Salgo y no había nadie Y yo así de puta ¿Y ahora con quién lo hago? Pues hazlo tú Bueno A ver, graba Ahí acabó Y ahí acabó Y ya la siguiente semana Pues yo asumí Que el perro ya vendría En los demás capítulos Y igual el viernes en la tarde Me dicen No está el perro Bueno, pues ya grábale Ya grabé a Camarú Hasta que ya la tercera semana Fue así de Tampoco viene el perro, ¿verdad? Y pues ya entonces Empezó a curarlo Porque pues ya chove Con estar grabando gratis Y así fue como me quedé Con a Camarú El punto es que estaba En Monterrey Grabando Dando mi conferencia Y digo Yo soy a Camarú Y una vieja loca Y una vieja loca Y en la sesión de preguntas Y respuestas Me dice ¿Me puedes mandar un saludo Como a Camarú? Exacto Y la gente hizo Lo que hicieron ustedes Que son Un público finísimo Exactamente Y la gente se rió Y dijo Y yo le dije Está bien ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Carolina Y yo le decía Está bien La Camarú Te va a mandar un saludo Carolina Y la gente se rió Porque ese era el chiste Que la gente se riera Y Carolina así Y yo así de ¿Qué pasa? Es que No dijiste mi nombre Y yo pensando así Le cae Pero bueno De verdad A ver Ahí va otra vez Traducción Hola Carolina Soy a Camarú Y te mando un ladrido Y la gente se rió Y Carolina Con su pinche jeta Y yo así de Bueno ¿Qué? Te estás burlando De mí No me estoy burlando De ti Si te estás burlando De mí No me estoy burlando De mí Claro que te estás Burlando de mí A ver Carolina Los perros no hablan Chinga La gente se atacó De risa Ah pues Carolina Muy indignada Y en puntas Se dio la vuelta Y se fue Y yo así de Está loca Ah pues no llegó A los autógrafos ¿Me firmó Mi póster de Naruto? Sí Carolina ¿Verdad? Sí Para Carolina Con afecto Pero ponle Con la voz De Akamaru Ay ya Si eso De doblar perros No es muy bonito Digamos ¿Qué más? Hay un anime Llamado Satchbell No sé si alguien Lo conozca Yo soy Parco Folgore Aquel Cantante italiano Pero bueno ¿Qué más? Soy la voz Del Pokédex El Pokémon Polvasor El Pokémon Semilla Polvasor Tiene la capacidad De que le salgan Tentáculos Y hacer cantidad De estupideces Soy la voz Hay una cosa Que se llamaba Inuyasha Donde Un día me hablan Y me dicen ¿Tienes un personaje Nuevo Para una cosa Que se llama Inuyasha? Y yo llego Y me dicen Hola Lalo Te llamas un personaje Que se llama Coja Q Que coja ¿Qué? Coja Q Y yo ¿Que coja ¿Con quién? Coja Q Ok Que me coja Q Eres ese Es una Pico Cosa hijota Y yo así de Eso es niña No es niño Pero tiene faldita Es niño Pero tiene unas Como colitas En el pelo Es niño A ver Déjame oírlo Y me lo ponen En japonés Y pero habla Como niña Es niño Y yo ¿Por qué me lo diste A mí? Y yo así Ok Y pues bueno Me tocó doblar A Kohaku En Inuyasha En donde Nunca entendí La trama Yo solo sé Que me mataban Otro Como por ahí Del capítulo 2 Se moría Y entonces Toda la vida Andaba como Alma en pena De chamula Deambulando De decir Hermana Hermanita Sango Y lloraba No me pregunten De qué trata la serie Porque nunca entendí Hasta hace poco Que doblamos Los últimos capítulos Que se llamaban Inuyasha Eso Gallina Gen No hablamos Inuyasha Gallina Gen En donde Que creen Lo reviven Finalmente Yo dije No, alta Lo vuelven a matar Pero no Lo revivieron Así que bueno Me tocó doblar A Kohaku En Inuyasha ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hace muchos años Me tocó doblar Rama y medio Yo soy un personaje Francés Que se llamaba Monsieur Que tenía una lengua Decima Y decían Vamos a hacer Rama Que se me table Un beso De lengüita Y bueno Ya como de cosas Más actuales Me tocó doblar A Ichigo Kurosaki En Bleach Aquel que les diría Algo así como Hola Mi nombre es Ichigo Kurosaki Tengo 15 años Aunque me oiga De 30 Y estudio La preparatoria Mi familia Administra una clínica En la ciudad Y tal vez es por eso Que puedo ver A los recién fallecidos Y ahora Me encuentro En la sociedad De almas Intentando rescatar A la inútil De Rukia Que no hace otra cosa Que sus dibujitos De preescolar Y estoy perfeccionando Mi técnica Y quiero aclararles Una cosa No estoy enamorado De Rukia Ni de Orijime De Orijime Solo me usan Sus chichotas Mi corazón Le pertenece A Chate Y ahora Me encuentro Perfeccionando Mi ¡Ketsuga Tenso! Y pues bueno De hecho también Cuando Ichigo Se pone loco Que se le sale El holo El hueco También era De pásame mi garganta Porque se ponía A gritar Como histérico El hombre Pero bueno También me tocó A Ichigo Kurosaki En Bleach Sería que también Me tocó dirigir Y algunos capítulos Hasta los traduje ¿Qué más? Bueno Obviamente Soy el pelón De Bracers El mejor amigo De Goku Aquel que les diría Hola Mi nombre es Krillin Y esto es Mil maneras De morir Y quiero decirles Que yo no tengo Un pelo de tonto Y además Tengo una relación Muy explosiva Con Freezer Y ahora Me encuentro Muy preocupado Porque Allá afuera Hay un cosplayer De Freezer Y si me ve Me va a querer Destruir con su dedito Y voy a tener que gritar No lo voy a hacer 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 Obvígame pero No, 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 no Siempre que lo hago Me lastivo la garganta Puede, no, no Después Saquen sus celulares Porque no lo voy a repetir De verdad Me cae Nunca me imaginé Que un pinche grito Me fuera a ser más famoso Años estudiando teatro En lotres Para que me digan Te vas a ser famoso Gritando Goku O sea Neta Me siento como en los Simpsons De partas lo tuyo Así Llego Hola ¿Cómo estás? Soy Eduardo Garza Estudié teatro cuatro años Estudié la Cállate güey Y grita Goku ¿Ya están grabando? Hola Mi nombre es Krillin Y estoy muy preocupado Porque ahí está Freezer Iba a querer matarme Voy a tener que gritar Goku Neta Es un grito De verdad Yo estoy muy agradecido Con Dragon Ball Porque para mí Dragon Ball Ha representado muchas cosas Gracias a Dragon Ball He tenido la oportunidad De recorrer Todo mi hermoso país Al cual amo Con todo mi corazón Y lo más importante Y este es como El minuto serio De Lalo Garza Gracias a Dragon Ball Y de pronto a Naruto Y a todo este fenómeno Que se ha dado del anime Y a internet Y a las redes sociales He tenido la oportunidad De viajar Por toda Latinoamérica Y de verdad No existe Una satisfacción Más grande Para mí Que poder llevar Muy en alto El nombre Del doblaje mexicano De verdad Se los digo Con todo el amor Que sale del corazón En serio No importa Si me llamo Eduardo Garza O Víctor Ugarte O Mario Castañeda No importa el nombre El hecho de decir Desde México Representando al doblaje mexicano Me hace sentir muy orgulloso Es una sensación muy rara ¿Han visto las olimpiadas? Cuando México gana una medalla de oro Que tocan el himno nacional Que sientes como que se te infla el pecho Es que sabes que no la ganaste tú O sea, no es tu medalla Vaya Pero te da como el orgullo De decir Güey, soy mexicano Bueno, qué chido ¿Lo han sentido? Yo siento lo mismo Cuando dicen Desde México Eduardo Garza El representar Y llevar el nombre de México A toda Latinoamérica Para mí Ha sido Muy satisfactorio De verdad Yo sí Gracias ¡Suscríbete!